Dios ve todo, Dios ve tu depresión desde que empezó, no es que te abandonó a las pastillas, Dios ve todo, hasta cuando fuiste al médico, cuando fuiste al profesional Hola gente, ¿cómo están? Bueno, les dejo la segunda parte de un pequeño resumen, como siempre les digo, y una reflexión sobre la prédica de Antegueve, el Dios viene en invierno Espero que les guste, los veo en los comentarios, gracias Lo que más empeora en el dolor son los propios creyentes, me ha pasado muchas veces, estás en el hospital, te estás peleando, viste Viene alguien y te dice, ¿sabes por qué estás acá? Porque querés, tenés que hacer guerra espiritual, querida Y reclamar la salud que te robó al diablo, la querés matar ese señor, yo te la mando ahí Estás ahí, orando por tu papá, por tu cónyuge, por tu hija, y viene alguien y te dice, ¿sabes por qué no se sana? Porque le falta fe Vamos, levántese esa cama, salga debajo de la sábana, que eso de estar deprimido no es de Dios Un hijo de Dios no tiene que tomar medicamentos, ni pastillas, te las agarras, te las tiras por el inodoro, lo querés matar con lo que te salió en la pastilla Entonces asociamos el bienestar con la presencia de Dios Y damos por sentado que el sufrimiento, que la depresión significa, algo habrás hecho mal Tras lo que te está pasando, la culpa, ¿de qué hiciste mal para estar así? Fíjate que nadie escribe un libro, ¿dónde está Dios cuando todo me va bien? ¿Dónde está Dios en los veranos? ¿Quién cobra una herencia? Y pregunta, ¿por qué a mí Dios y no a otros pobres? ¿Quién? Sé que el sufrimiento no estaba en los planes originales de Dios El sufrimiento es aburrido, pero Dios lo redime La cuestión es que durante los momentos prósperos Tiendo a atribuir mi éxito, riqueza, reputación y virtud a mis propias acciones ¿Por qué? Porque creo que tengo el control Sin embargo, en los tiempos difíciles, especialmente durante la depresión Me doy cuenta de que no controlo ni siquiera mi propia salud Alguien alguna vez dijo que la mayor diferencia entre Dios y nosotros Es que Dios nunca se confunde pensando que somos Él Mientras que nosotros, en momentos de dolor Nos damos cuenta de nuestra limitación Sin embargo, esto no significa que debamos menospreciar el dolor de los demás Diciendo que es un crecimiento espiritual Es mucho más complejo que eso La mayoría de los salmos invernales de la Biblia están llenos de quejas Como si fuéramos ovejas abandonadas a nuestra suerte Los israelitas dedicaron más salmos a la queja que a cualquier otro tema Y eso es único en comparación con otras religiones Incluso llegan a hablarle a Dios con un lenguaje muy directo Y a veces brusco Pidiendo que despierte y no los abandone El tema es que en los veranos, yo, te voy a hablar de mí Los veranos espirituales, yo me siento a pensar que debido a que mi éxito, mi riqueza Si es que la tengo, mi reputación si es que la tengo, mi virtud si es que la tengo Todo es porque estoy haciendo las cosas bien, porque tengo control Y en el invierno lo primero que aprendo es que yo no controlo las cosas Ni siquiera mi salud Cuando te tiembla todo el cuerpo por la depresión y no podés controlar el temblor Ahí te das cuenta que ni siquiera con colas eso Solo Israel de todo el mundo antiguo elevaba esta clase de oraciones de queja Esto es lo que hace estas oraciones tan poderosas Y una parte tan importante de nuestra vida espiritual Pero vos me estás diciendo que quejarse, faltar el respeto a Dios Cuando somos francos Cuando no somos hipócritas Cuando vamos a Dios de manera auténtica, orando Dios viene en el invierno Este pasaje profundiza en la idea de que nuestra relación con Dios No está limitada por las formalidades o las apariencias En lugar de considerar que expresar nuestras preocupaciones y quejas ante Dios Es una falta de respeto Se enfatiza que la autenticidad en nuestras interacciones espirituales es esencial Este enfoque directo y sin tapujos Nos permite conectar de manera más profunda con lo divino Incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas A veces pensamos que la quimioterapia Que un medicamento Que la diálisis Que la insulina Las pastillas para el colesterol Son una señal de una fe débil en Dios Si tomas algo para el colesterol es porque te falta fe Si hubieses orado se te iba el colesterol En el subconsciente podemos hacer ¿Sabes por qué te hacías diálisis? Porque no confiaste en que Dios te diera riñones nuevos por la noche ¿Sabes por qué tomas pastillas para la memoria? O para la depresión Porque no confiaste Porque algo hiciste Pero no dice necesariamente que esas pastillas Esa diálisis, esa quimio, esa insulina Son un sustituto de Dios Dios está presente en los sabios Los doctores y los científicos Que hacen la sinapsis Las neurotransmisiones del cerebro Las estudian para que funcionen bien Capaz que la debilidad En realidad es rehusar Debido a nuestra ceguera y obstinación La ayuda que Dios nos está ofreciendo Capaz que la debilidad No es que tengas colesterol O que te suba el azúcar Capaz que la debilidad Es que tienes el orgullo De no querer ser diagnosticado Y no querer ser tratado El relato del líder religioso Que luchaba en secreto con la depresión Ofrece una perspectiva poderosa A pesar de su aparente autoridad espiritual Él también enfrentaba desafíos personales significativos Su decisión de buscar ayuda profesional En lugar de ocultar su sufrimiento Demuestra valentía y humildad Esta historia desafía la percepción común De que los líderes religiosos Deben ser perfectos y sin defectos Recordándonos que todos somos humanos Y enfrentamos luchas internas La reflexión final Sobre la posibilidad De que nuestra propia obstinación Nos impida aceptar la ayuda divina A través de la ciencia y la medicina Es profundamente conmovedora Nos desafía a reconsiderar Nuestras creencias preconcebidas Sobre la relación entre fe Y tratamiento médico Sugiriendo que a veces Nuestra resistencia proviene De una falta de visión espiritual Más que de una debilidad intrínseca Dios ve todo Dios ve tu depresión Desde que empezó No es que te abandonó a las pastillas Dios ve todo Hasta cuando fuiste al médico Cuando fuiste al profesional Ciertamente he visto La opresión que sufre Mi pueblo en Egipto He visto Lo he escuchado Quejarse de sus capataces Conozco sus penurias Me pregunto si Moisés Lloró al oír estas palabras Cuando Dios como Dios dijo He visto Los he oído llorar Dios no es Un rey que quiere que todos sus hijos Sean bufones que lo hagan reír Y que canten cantos de victoria Él te ve llorar Y sea lo que sea que te agobie Una larga enfermedad Quiebra Sufrimiento en la familia Divorcio Confusión en cuanto a tu carrera Una depresión que no podés explicar Una pérdida Hice una pausa por un momento Y oí estas palabras Que el Creador te susurra Príncipe, princesa No te angusties Te he visto Y que el Espíritu Te oí Corrí a mí Yo sé Lo que estás pasando Y me importas El Creador te tranquiliza Diciéndote Príncipe, princesa No te angusties He escuchado tus preocupaciones Así que confía en mí Sé exactamente Por lo que estás pasando Y quiero que sepas Que me importas profundamente Se introduce una historia Breve pero significativa En la que Dios Le promete a Abraham Un hijo Pero el cumplimiento De esta promesa Se demora La narrativa bíblica Menciona la práctica Común en el Medio Oriente De recurrir a madres Sustitutas Para tener descendencia Cuando la fertilidad Era un problema Sara La esposa de Abraham Sugiere un plan Poco convencional Para tener hijos Utilizando a su esclava Agar Esta decisión Lleva a complicaciones Y conflictos emocionales Agar Antes solo una sirvienta Se ve elevada A una posición diferente Al quedar embarazada De Abraham Sin embargo La situación se complica Aún más Cuando Agar Embarazada Comienza a sentir Desprecio Hacia Sara Esta tensión Culmina con la huida De Agar En este punto La historia Toma un giro inesperado Al enfocarse en Agar Quien Embarazada Y huyendo al desierto Es encontrada Por un ángel del Señor Cerca de un manantial El ángel le asegura A Agar Que su aflicción Ha sido escuchada Por Dios Y le dice Que llame a su hijo Ismael Lo que significa Dios escucha Este encuentro Muestra la compasión divina Hacia Agar Reconociendo su dolor Y su sufrimiento Y le explica Lo que significa Porque el Señor Escuchó tu aflicción Agar Él sabe de tus lágrimas Dios vio tu depresión Agar Dios vio como Sara Te maltrató Te usó Mandó al marido A tener relaciones contigo Que capaz que ni querías Dios vio todo Dios escucha Y entonces la fugitiva La esclava hace algo extraño Ella Le pone nombre a Dios Dice Como el Señor Le había hablado Agar le puso por nombre El Dios que me ve Me fascina El Dios que me ve Ahora he visto Al Dios que me ve Génesis 16-13 El Dios Que me ve Génesis 16-13 El Dios que me ve Génesis 16-13 El Dios que me ve